Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 186 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Inicio la celebración del 187 aniversario de la Independencia del Liceo Fabio Fiayu. Gracias por ver el video. 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 Recuerda darle un like para seguir subiendo videos.